Bien, estamos con ustedes rápidamente de regreso aún con más noticias. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos inauguraron la Feria de la Biodiversidad. Durante una semana estarán desarrollando interesantes actividades. Con el objetivo de atender las demandas sociales relativas a la diversidad biológica, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala inauguró la Semana de Biodiversidad con una serie de actividades las cuales finalizan el próximo viernes. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Vicepresidente de la República, Juan Alfonso Fuentes Soria. Una disciplina fundamental para la vida de las personas y la vida de todos los seres vivientes tiene que tener un papel importante. Cada vez más se reconoce que no va a haber paz sostenible si el ambiente está deteriorado, si el agua está contaminada, si no hay suficientes alimentos para las personas y no aprendemos a convivir en paz con nosotros mismos y con el ambiente. Entre las actividades que se realizarán destaca la Feria de la Biodiversidad y Venta de Productos, además de actividades culturales. La ceremonia se realizó en la Aula Magna de Ciudad Universitaria.